Tomen distancia, tomen distancia, llegó la vacancia con la elegancia, tomen distancia que voy a explotar Bum, voy a explotar, bum, voy a explotar, bum, voy a explotar, bum, bum, cuando entro el club Y me miran, saben que el Dante es el más quila, saben que traigo el estilo distinto, que lo mío es fuego e instinto Ellos boquean porque tengo las llantas zarpadas, ellos boquean porque las minitas se recalan y no Vos no tenés todo lo que tengo yo, yo no tengo todo lo que tenés vos, pero que importa, negro a vos te la hago corta Tomen distancia, tomen distancia, llegó la vacancia con la elegancia, tomen distancia que voy a explotar Bum, voy a explotar, bum, vamos a explotar, bum, voy a explotar Cuando sale el sol, sigo caminando y veo la ciudad, se interrumpe la violencia, la oscuridad ya se va Se va y va a volver, va a volver mañana, por eso amigo mío yo me quedo en casa Hey, si te corren las horas, corre, corre y no pares más Si te corren las horas, corre, corre y no pares más No pares más, no pares más Tomen distancia, tomen distancia, llegó la vacancia con la elegancia Tomen distancia que voy a explotar, bum, voy a explotar, bum, voy a explotar Bum, voy a explotar Quizás a vos te pare, por el color de piel, quizás a vos te pare, quieran sacarte la miel Y tienes que correr, y tienes que volar y volar Estoy volando como si fuera de aerolíneas Estoy volando como si fuera de aerolíneas Estoy volando como si fuera de aerolíneas Volar y volar y volar Tome en distancia Tome en distancia Llego la vacancia con elegancia Tome en distancia que voy a explotar Voy a explotar Voy a explotar Vamos a explotar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Dile miel, dile miel ¿Qué hace, boludo?